hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo en este vídeo podcast de pulsión de vida psicología el tema de hoy va a ser la triangulación esta técnica de manipulación tan típica en personas narcisistas y psicópatas y más particularmente vamos a hablar de los objetivos de la triangulación para comenzar esta es una técnica de manipulación como habíamos dicho antes y lo que principalmente busca es generar celos en la persona que está siendo víctima de esta táctica es una forma de generar celos artificialmente es la persona manipuladora justamente la que crea todos los escenarios y empieza a maquinar la cabeza de la otra persona para lograr generar esos celos en este punto yo tengo que decirte que el sentimiento de celos no es algo que esté mal en sí es algo natural en el ser humano ocurre a raíz de la conexión que tenemos con los demás a raíz también de ciertos miedos de sufrir abandonos o de ser menos que otras personas pero no es una cosa o un elemento negativo en sí el problema es cuando los celos se llevan ya a un terreno de cosificación pero en ese caso no estamos hablando de celos sino de posesión y en este punto tenemos como un problema de términos como siempre que lo solemos hablar bastante en el canal y es que la gente confunde los celos el sentir esa esa emoción con la posesión esto te lo explico porque no quiero que te sientas culpable si sentís celos por algunas personas o tenés incluso miedo a que te cambien por otro y esas cosas porque es bastante común que las personalidades empáticas sientan eso en algún momento de su vida desde luego hay que aprender a gestionarlo y hay que aprender que tenemos que educarnos en inteligencia emocional a nosotros mismos ya que no fuimos educados en esto no nos enseñaron a regular nuestras emociones correctamente y a diferenciar también las cosas y es acá donde quiero hacer la diferencia entre sentir celos porque tenés algún problema porque puede pasar que uno esté desregulado emocionalmente en esta área y que otro te esté manipulando y que esté provocando esos celos a propósito que esté buscando molestarte que esté buscando que te sientas mal siempre hablo de intenciones y de que la intención lo es todo a la hora de explicar la manipulación pasa algo parecido con el tema del tratamiento de silencio y su diferencia con el contacto cero tratamiento de silencio por ejemplo es cuando una persona manipuladora o una persona que pretende hacerte sentir mal te bloquea la comunicación con la intención justamente de provocarte un daño pero el contacto cero es un derecho que tiene todo el mundo de bloquear o cortar la comunicación con alguien que te está haciendo daño entonces como puedes ver acá estamos hablando de la intención que hay por detrás de la acción y es eso lo que hace toda la diferencia que los términos no se pueden mezclar introducidos en esta parte vamos a continuar la triangulación habíamos dicho que busca generar celos y que vos sientas que tenés competencia suelen acusar a las víctimas de paranoicas, hipervigilantes, perseguidas, directamente patologizan a las personas que están siendo afectadas por relaciones de abuso y resulta que el manipulador lo que va a hacer es que vos sientas que alrededor tuyo siempre hay alguien que es mejor que vos que hay alguien que puede robarte tu lugar que hay alguien que está intentando tumbarte o intentando robarte el novio o la novia hay que entender que todas estas situaciones son también sembradas gota a gota no es una situación en particular sino que son varias y generalmente son de forma muy encubiertas por eso también es que luego suelen señalar a la víctima de ser paranoica o de tener algún problema mental porque está pensando de más esta es una de las razones por las cuales las personas psicópatas o narcisistas suelen rodearse de ex, de personas que parecen ser sus amantes o de personas que supuestamente están detrás de ellos como intereses afectivos también hay que comprender que si bien los objetivos principales es generar celos en las víctimas no se trata de algo sexo afectivo por decirlo así no es una cuestión de parejas porque la persona manipuladora puede triangular a su pareja con su madre con la madre de la víctima con sus propios hijos pueden triangular a los hijos entre sí pueden triangular entre amigos entre familiares en el trabajo también puede pasar eso con jefes manipuladores que ponen en contra a sus trabajadores y los triangulan entre sí entonces no es una cuestión de pareja o de un interés romántico digamos tampoco hay que entender los celos como vinculados directamente con el amor porque por supuesto que no tiene nada que ver con eso es otro el trasfondo de la emoción de los celos la idea es enemistarte con las personas o sea que fíjense como la triangulación también sirve para aislarte socialmente para que sientas que los demás son tus enemigos o que son personas que están en contra tuyo y que no tengas tanta comunicación con ellos que no te hagas tantos amigos por eso es que también es como que cada técnica de manipulación siempre apunta a lo mismo a controlarte a tener tu mente en sus manos y sobre todo la percepción de tu realidad en sus manos pero en definitiva la triangulación tiene diferentes objetivos y vamos a ver particularmente tres el primero es que busca bajarte el autoestima esto significa que te vas a sentir siempre menos sentís que no vales porque siempre hay alguien más entre comillas siempre hay alguien que es mejor siempre hay alguien que es más bueno que es más lindo que hace más cosas por él o por ella que es más valioso que es más inteligente siempre sentís como que estás por debajo y eso hace que definitivamente poco a poco tu autoestima y sin que te des cuenta vaya bajando y incluso hay mucha gente que viviendo en contextos abusivos donde la triangulación y otros métodos de manipulación están presentes durante muchos años y teniendo en cuenta también que esto se hace gota a gota y muy encubiertamente llegan a sentir depresión que ya es un nivel de autoestima decaído y ya patológico entonces muchas personas no comprenden de dónde provienen sus problemas de salud mental y de salud emocional y muchas veces tiene que ver con esto además de que hay muchas personas que sufren la baja autoestima y se las acusa y se acusa a la gente en general como si fuera un tema de la persona en sí que no le pone voluntad o que no cambia el chip y en realidad estamos hablando de estas manipulaciones tan sutiles tan en la sombra y como no hay educación al respecto podríamos quizás incluso darnos cuenta de cómo nos está afectando a muchas personas y no nos damos cuenta de que está presente en nuestra vida cotidiana y esto es así porque las personas manipuladoras viven haciendo comparaciones que tocan tus puntos de dolor no son comparaciones que de repente pueden pasar desapercibidas sino que todo lo contrario como sabemos las personas narcisistas y psicópatas te estudian te analizan y saben exactamente qué es lo que te duele cómo pueden llegar a afectarte de forma más profunda cómo pueden lastimarte mejor entonces imagínate cómo puedes llegar a afectar este gota a gota de la triangulación junto con otras tácticas de manipulación que buscan bajarte la autoestima destruirte es como la gota que va como minando la piedra por eso siempre me gusta hablar sobre que no está bueno señalar y acusar a las personas sin entender el contexto y sin entender la situación particular porque puede estar esa persona pasando por relaciones de abuso haber estado toda su vida envuelto o envuelta en relaciones abusivas y eso significa que más allá de que tenga la autoestima baja o alta por cuestiones individuales estamos hablando de personas que sufren esta forma de minar la personalidad y la identidad y la autoestima y terminan tumbándote ellos las personas manipuladoras trabajan duro para tumbarte entonces da igual si la tenés o no aunque sí por supuesto puede ser un factor de riesgo otro de los objetivos es el combustible mental porque la persona manipuladora también se alimenta de sus propios pensamientos a raíz de provocar una reacción en una persona y luego imaginarse qué puede estar haciendo o qué puede estar pensando esa persona esto sobre todo puede pasar cuando provocan de forma a distancia cuando no están presentes y ellos mismos comienzan a maquinar la respuesta que vos podés estar teniendo a raíz de ese mensaje que te enviaron a raíz de que enviaron algún mono volador a decirte algo y si bien el combustible mental no tiene el efecto que tiene el combustible cuando están en presencia cuando están ahí viendo tu reacción también tiene tiene su efecto este combustible mental además se suma al combustible negativo que pueden llegar a lograr si sacan esa reacción de celos en vos esto del combustible mental también explica por qué luego del descarte por ejemplo suelen poner público las redes sociales fotos con la nueva persona o no sé dependiendo del contexto ¿no? pero como enrostrándote toda esa situación porque no te están viendo pero saben que vos estás espiándolos a ellos porque eso suele pasar las personas a veces tenemos ese como esa curiosidad y no entendemos que tenemos que bloquear justamente las redes sociales es uno de los primeros medios pero bueno muchos suelen ir y stalkear a la persona abusadora y se encuentran con fotos con posteos con cosas que son obvias que se han puesto ahí para maltratar a la persona al suplemento principal que se ha descartado recientemente se alimentan de eso otro de los objetivos es el control del contexto y de las personas que constituyen ese contexto es decir que es una forma de dividir y triunfar si todas las personas están peleadas entre sí dudan de entre ellos no confían no se hablan no tienen una comunicación fluida porque sienten que son enemigos entre sí o quizá no enemigos pero no confían en un grupo ya sea por ejemplo en una familia o en un grupo de amigos cuando hay una persona manipuladora que está haciendo justamente que cada miembro se pelee entre sí con el otro y que estén distanciados mínimamente que estén distanciados lo que provoca es que la persona que es manipuladora justamente pueda controlar mejor no solamente a cada individuo sino al contexto en general porque ellos van a hacer que la información que fluya en ese contexto sea la que manejan ellos y no que haya dos personas que se están juntando a solas hablando y esta persona manipuladora no sabe exactamente qué información se maneja ahí siempre les viene bien separar a la gente justamente por esta cuestión del control de la información por supuesto la información que ellos hacen fluir en el grupo es falsa son mentiras son difamaciones de las otras personas son formas de justamente ellos ser el centro de la atención y que todos los demás se sientan como sus peones que no haya una relación afectiva entre los miembros que no se unan que no unan fuerzas entre ellos y que no empiecen a atar los cabos sobre todo eso es fundamental la persona narcisista o psicópata pretende que vos y que todas las demás personas que están en un grupo no comiencen a unir las piezas del rompecabezas y a darse cuenta que están siendo engañados por eso en las familias narcisistas triangulan a los hijos o ponen al otro progenitor que no es manipulador en contra de los hijos o los hijos en contra de sus padres y ni hablar si entran en un grupo de amigos las personas psicópatas o narcisistas destruyen directamente los vínculos hacen que amistades de años se terminen separando hay que entender que también cuando alguien está siendo manipulado cuando no está entendiendo todo lo que está pasando cuando no tiene toda la información cuando está en una burbuja psicopática justamente es muy difícil también tomar decisiones correctamente porque muchas veces se nos juzga por haber sido estafados particularmente cuando es una estafa emocional y nos sentimos nosotros también muy culpables mal con nosotros mismos nos sentimos tontos inútiles como no nos dimos cuenta porque nos parece tan obvio después cuando empezamos a analizar bien pero es que justamente ellos controlan la información y controlan cómo te vas a relacionar con los demás y la triangulación acá es clave en esto de aislarte y enemistarte con otras personas por eso también te pueden hablar mal de sus ex maridos esposas novios porque si llegas a hablar con esas personas probablemente te digan la verdad de lo que ellos vivieron y también vos te des cuenta de tu realidad entonces mejor que vos creas que es el enemigo esa persona pero bueno por eso también recomendamos que no vayan a hablar con la nueva persona porque esa persona está siendo manipulada en tu contra para que vos justamente no vayas a decirle lo que vos viviste y alertarla o alertarlo como podrán ver es un tema muy complejo más de lo que parece muchos suelen preguntarme acerca de cómo diferenciar una persona que te está provocando los celos que te está triangulando de cuando vos sentís celos simplemente y que es realmente un problema tuyo o un tema tuyo y básicamente es el patrón de conducta si es un hecho aislado no podemos dar cuenta de que se trate de una triangulación pero si empezás a vivir estas situaciones muy seguido muy probablemente estemos frente a la táctica de manipulación y frente a una persona narcisista o psicópata espero que este video te haya servido si es así regálame un like o un dislike lo que vos quieras puedes comentarme abajo tus dudas si tienes preguntas voy a estar encantada de leerte no siempre puedo responder todo agradezco muchísimo todos sus mensajes todos los días los leo por suerte esta comunidad está creciendo un montón y me hace muy feliz de verdad tenerlos a todos acá si todavía no descargaste la lista completa de banderas rojas que tenemos disponible en pulsiondevidapsicología.com te invito a que te las descargues gratis abajo te voy a dejar un link en la descripción y en el primer comentario fijado nos vemos la próxima chau